Nuestra copia presenta Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos quienes nos están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Otón Cabrera y quien ya me haya acompañado aquí en este segmento me da muchísimo gusto escucharles. Y recuerden que nos están escuchando desde Radio Mexicana y que nos pueden escuchar y ver también desde nuestras redes sociales Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y por supuesto estamos en el segmento de Solo Negocio Radio con Utec Border. Entonces, búsquenos en redes sociales y acompáñennos este día que vamos a tener un, creo que, excelente programa porque tenemos invitados de lujo y que, pues vamos a tocar un tema muy, muy importante y relevante, creo yo, para todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología, de informática, de robótica y bueno, recuerden que el espacio es de Utec y nosotros somos una organización la cual fomentamos todo el tema de educación STEM. STEM quiere decir las abreviaciones en inglés de ciencia, tecnología, matemáticas, educación y entre otras palabras más que por ahí ya lo hemos mencionado. Si tienen alguna duda o algún comentario directamente para nuestros invitados o para el tema que vamos a tocar hoy no olviden contactarnos al teléfono en cabina que es al 613-1113 o nos pueden mandar un mensaje al 656-609-0690 Entonces, pues ahora sí, vamos a empezar y permítenme, vamos a presentar aquí a nuestros invitados de lujo precisamente me voy a permitir desde nuestro invitado internacional que tenemos a Eduardo Restrepo quien es fundador de RoboJam Internacional que es un torneo virtual de robótica y pues nos acompaña desde Medellín, Colombia él es muy conocido como Mr. Roboto porque es un creador de un canal en YouTube entonces por ahí lo pueden anotar y después buscarlo porque creo que esta entrevista y el día de hoy pues nos vamos a enfocar mucho acerca de que nos comparta Eduardo toda la información relevante acerca de este tema de robótica en general los torneos virtuales de robótica por supuesto y pues nada más que darte la bienvenida Eduardo bienvenido aquí te saludamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua México No, pues primero que todo todas esas flores muchas gracias por todas las flores que me dieron aquí todas son bien recibidas no, no un gran placer un honor poder estar con ustedes aquí en este espacio de Solo Negocios con la gente de Radio Mexicana bueno, a mí cuando me dieron la noticia me invitaron yo dije claro de una vamos a hablar hablamos en México en cualquier país para poder fomentar un poquito esto de la robótica y poder divulgar un poco todo esto ¿no? y que es algo que nos apasiona que nos gusta y hay mucha gente que todavía desconoce mucho al respecto y todavía le mencionan robótica y no sé piensan como en Terminator como en Skynet pero no hay muchas más cosas aparte de todo este tema apocalíptico de la robótica y las películas de ciencia ficción que de verdad vamos a hablar un poquito al día de hoy y vamos a ver cómo cómo es algo que está desarrollando todas estas habilidades en los chicos ahora excelente Eduardo pues bienvenido nuevamente y por el otro lado tengo desde por supuesto quien hizo la la invitación a Mr. Roboto no sé cómo te digo Eduardo Mr. Roboto este como quieras o sea aquí estamos en confianza Mr. Roboto ya eso ya no hay ningún problema excelente entonces digo para que también quienes nos vean y nos escuchen quizás se interesen más por saber y averiguar un poco más de ti entonces quien hizo la conexión con Mr. Roboto pues fue la Academia de Robótica aquí en Ciudad Juárez la Academia Mesh Robotics y desde Mesh Robotics tenemos a Javier Guillermo Zamora buenas tardes Guillermo gracias por acompañarnos que creo que no nos está escuchando a lo mejor a lo mejor tiene un problema técnico pero pues vamos vamos empezando entonces Eduardo una de las preguntas que aquí tengo y que toda tu experiencia creo que me gustaría nada más empezar con la pregunta y que tú nos expliques precisamente por lo que comentabas ¿no? que de repente escuchamos pues Robótica y nos imaginamos cosas quizás muy triviales o del futuro pero no la realidad es que ya hay cosas que estamos haciendo sobre todo como como latinos me imagino y pues la importancia o por qué crees que es bueno fomentar las clases de programación básica en nuestros hijos y de ahí creo que nos vamos enfocando con el tema de la robótica ¿cómo ves? No, bueno a ver te cuento primero que todo hay que tener en cuenta que es ahorita que mencionabas un poquito que es la educación STEM que ya inclusive ya lo llaman la educación STEAM ¿sí? porque es ciencia tecnología ingeniería arte y ya artes y matemáticas le incluyen ahí e incluso en algunos lugares estamos hablando de STEAM más H porque también se vincula la parte de las humanidades ¿sí? todo lo que es la parte de lectura de los idiomas y demás entonces cuando estamos hablando de este tipo de proyectos de la educación basada en proyectos y el desarrollo de un montón de habilidades pues la programación primero que todo es muchas veces ni siquiera es el fin simplemente es el medio para y es el medio para desarrollar un montón de estas habilidades ¿qué tipo de habilidades se desarrollan por medio de este tipo de proyectos y por medio de esta metodología que es una metodología como tal ¿cierto? donde incluimos también la programación y las habilidades que se desarrollan son primero que todo la parte de pensamiento crítico estamos desarrollando todo lo que es la solución de problemas y bueno también el trabajo en equipo inclusive cuando hablamos ya de la parte de humanidades y demás estamos desarrollando también las habilidades de presentación de escucha de hablar en público ¿cierto? de cómo me relaciono con los demás para promocionar un proyecto para comunicar una idea entonces estamos hablando de que por medio de la programación algo que puede parecer tan tedioso para algunos ¿sí? que algo que puede parecer aburridor tedioso que aquí usan una palabra que es jarto ¿no? ah que pereza no me gusta que es la programación realmente es la excusa para desarrollar todo esto y muchas veces los chicos cuando empiezan y por eso es que ya metiéndonos un poquito en la robótica la robótica hace que esto precisamente se vuelva mucho más atractivo porque no es la programación ver un código y que el código desarrolla algo te muestra simplemente un numerito te muestra un resultado sino que también estás viendo de forma física tangible un resultado porque el robot se mueve porque el robot te hace una acción y demás entonces digamos que la programación es muy importante en todos los chicos en la educación temprana inclusive estamos hablando que ya se está hablando de programar desde edades de preescolar ¿no? desde los 4 o 5 años ¿por qué? porque no es una programación en códigos es lo que llamamos una programación algorítmica simplemente mostrarle a los chicos con un robot sencillo que tenga unos botones simplemente que le digan al robot con los botoncitos ve adelante gira ve adelante tres veces gira ¿sí? como se lo diríamos como lo haríamos en un videojuego ¿no? entonces ya desde edad preescolar se está hablando de incluso de habilidades de desarrollo pensamiento crítico por medio de la programación excelente fíjate que tocaste creo que las bases fundamentales del tema de educación STEM y todo lo que comentas y sobre todo la parte importante ¿no? de cómo desde a temprana edad poder enseñarles a las niñas y a los niños los resultados que tiene este tipo de conocimiento y sobre todo algo muy importante la relevancia que puede llegar a tener el tema de la robótica porque muchas de las veces desde pequeños no nos llama la atención el tema de las matemáticas de aprender matemáticas y cómo a través de estas metodologías que bien comentas pues puedes acercar a las niñas y a los niños a que se interesen a ver el resultado que obtiene alguien que utiliza muy bien estos fundamentos para hacer robótica y ya los vas sumergiendo a todo este tema y ya cuando llegan a una edad más mayor pues ya definitivamente ya no le temen a este tema de los números a este tema que tiene que ver con las metodologías de programación entonces excelente entraste con todo Mr. Roboto entonces pues me gusta mucho lo que acabas de comentar y por aquí también nos acompaña Roberto Carlos fundador de Mesh Robotics no sé Inge si quiere comentar algo antes de irnos a corte si pues muchas gracias mira este si es muy importante que valoremos este tipo de educación de de hoy para el futuro en la situación inclusive en la que nos encontramos pues era ver cómo puedes encontrar espacios aún en internet para poder desarrollar algunas competencias de este tipo si se dan y se dan muy bien incluso desde niños pequeños y la ventaja de esto es que pues empiezas a desarrollar algoritmos empiezas a pensar de otra manera y todo esto se puede hacer ahora aprovechando la situación en línea pues este antes teníamos que reunirnos este físicamente para poder practicar ahora lo podemos hacer en línea y la ventaja es que se unen los mundos podemos encontrar esta comunidad especialmente desde Juárez hasta Colombia donde podemos encontrar estas comunidades las cuales hay niños jóvenes que están también tratando de llevar esto al mundo excelente nos vamos a ir a corte regresamos en un momento recuerden que estamos aquí en el espacio de solo negocio radio con un con nuestro invitado mister robot desde Medellín Colombia regresamos y bueno pues seguimos aquí en redes sociales entonces pues sí realmente como bien decía Inge precisamente todo el tema que ahorita estamos viviendo y que es el segmento que vamos a tocar ahorita que es el torneo los torneos de robótica en general para irnos específicamente al tema de los torneos virtuales de robótica y ya explayarnos aquí con todo esto entonces por ahí tienes algo que nos quieres enseñar mister robot a ver platícanos antes de que regrese simplemente les íbamos les íbamos tal aquí rapidito que ahorita que tocaste el tema de matemática pues o sea cuando hablamos de programar un robot por ejemplo el tema de las ruedas las ruedas es una circunferencia y cuando una de las cosas que uno le enseña a los chicos es antes inclusive antes de ponerlo en el robot es como calcular o predecir la distancia que va a recorrer según las rotaciones que tú le pongas entonces si tú le pones que va a ser la rotación en la rueda que distancia va a recorrer y eso hay una fórmula matemática para hacerlo es una parte de la geometría entonces tenemos que sacar el tamaño de la circunferencia para convertirlo a distancia y eso es una fórmula matemática y eso es una de las cosas que uno puede va uno jugando con los chicos para que ellos vean que es que no es puse un código y wow no o sea hay una razón matemática detrás de que lleva a que todo eso sea posible y aún más sorprende y aún más es sorprendente cuando las niñas y los niños se dan cuenta de eso cierto no sé si me me equivoque cuando ya como que comparan el por qué todo eso de dónde a raíz o cuál es la raíz de dónde surge pues quedan doblemente sorprendidos y hay una cosa que hay que aprovechar y es la habilidad de asombro que tienen los niños como los niños tienen esa habilidad de asombro esos momentos donde hacen esas conexiones pum se quedan ahí se quedan ahí en el cerebro y son precisamente momentos mucho más disidentes más duraderos porque ellos se van a acordar de ah yo me acuerdo cuando yo me di cuenta por primera vez de esto entonces esa capacidad de asombro es la que hay que aprovechar no sólo para motivar sino para también permear ese conocimiento en los chicos sí por supuesto totalmente de acuerdo estamos a menos de un minuto creo que ya vamos a regresar al aire entonces quienes nos ven de redes sociales recuerden estamos aquí con Mr. Roboto invitado especial de la academia de Mesh Robotics también nos acompaña el ingeniero Roberto y pues vamos a regresar ahorita a la radio nada más que me indiquen y si quieren googlear a Mr. Roboto pues aprovechenlo aprovechen de averiguar un poco de él para que le hagan preguntas el canal de YouTube ahí youtube.com slash Mr. Roboto Mr. Palabra Completa M-I-S-T-R Mr. Roboto excelente ya ya estamos de regreso recuerden que estamos transmitiendo también en redes sociales y si por ahí nos escuchan como en la plática continua no se preocupen no se pierden de mucho pero estamos de regreso aquí en solo negocio radio el tema de hoy pues tiene que ver todo con robótica en general y lo más importante los torneos de robótica y sobre todo ahorita en este segmento que vamos a platicar acerca de los torneos virtuales de robótica hasta dónde han llegado qué es lo que lo que el alcance que ha tenido me imagino el actual porque antes antes de entrar al aire Mr. Roboto nos comentaba algo muy particular que todavía mucha gente está como muy escéptica de promover o de hacer o de desarrollar los torneos virtuales entonces vamos a tocar este tema y en el segmento anterior hablamos generalmente acerca de la importancia o de por qué es relevante que los niños y las niñas conozcan pues todo esto que tiene que ver con la con la robótica cómo es que que se interesan por ella al ver los resultados o al ver que ahorita nos enseñaba eso sí nos los enseñó ahorita fuera del corte un robot de cómo se desplaza o qué hay que hacer para desplazar para que se desplace etcétera entonces pues ahora vamos a ver acerca de o vamos a hablar acerca de los torneos en general de robótica en general qué nos pueden comentar antes vamos a hacer como una una línea del tiempo que me gustaría antes de que pasara la pandemia cómo eran los torneos de robótica o qué son los torneos y qué son por supuesto en qué consisten que nos ayuden a platicar un poco y después de la de la pandemia cómo tuvieron que adaptarse qué es lo que están haciendo y luego yo creo que ya vamos a a tocar el tema de RoboJam que que nos vayan hablando pero primero lo primero que es cómo era antes los torneos de robótica antes del tema de la pandemia bueno mira dale Roberto dale Roberto que Roberto nos diga primero en forma presencial hay convocatorias las cuales son estatales hay pocas locales pero hay también de innovación y tecnología hay nacionales y hay internacionales en en este caso pues generalmente lo que hacía era presentar ya sea un proyecto o hacía una robótica competencia las cuales son por ejemplo de pista en ellas pues tienes que inscribir un robot el robot tiene ciertas características para cada uno tienes que tener un reto el cual aunque es prácticamente físico pues tienes que tener un reto en cierto tiempo entonces esto es lo que es la el proceso más o menos para participar aquí en forma local estatal nacional internacional luego de ahí pues ya se van te vas yendo por ejemplo las certificaciones ya te vas de un del local estatal nacional internacional ahora pues a partir de la pandemia pues todo cambió los esquemas inclusive también muchos de los concursos pues bajaron porque realmente todos están preparados nada más para lo que era la normalidad presencial inclusive fíjate que también era una situación muy difícil porque para poder costear nosotros generalmente tratamos de invertir en los jóvenes que no tienen recursos económicos inclusive hasta para poder tener una computadora en su casa o hasta para poder tener internet en su casa era una situación difícil entonces pues tratamos de dotarlos y darles todas herramientas y la capacitación y hasta el robot pero pues entonces cambia todo esto y pues resulta que hay bondades precisamente esta es una de ellas que la capacitación se puede hacer para los que tienen este tipo de acceso mínimo inclusive con un celular con una tablet que tienes la ventaja de que ya no tienes que gastar en un robot para poder este comprobarlo realmente las plataformas que están ahorita por ejemplo la roboyama es muy accesible muy fácil de manejarse es prácticamente aquí el robot es uno físico pero el robot simulado y la programación es otro entonces tu robot si no tiene un código pues no no hace nada simplemente está nada más ahí pues este es ocupando espacio pues la programación tiene que ver mucho empiezas por la programación y también al mismo tiempo ves el hardware entonces por lo pronto el lo básico lo básico es explotar precisamente esa imaginación del niño ese entusiasmo por ver qué está pasando la forma de programar es una forma de de trabajar con algoritmos de capacidad de decisión de pruebas contratiempo y también de tener otras este capacidades desarrollar por ejemplo la tolerancia y la frustración ahorita hay una situación muy grande que los padres de familia tienen este que está en sus manos que dicen es que mi hijo no está comunicándose con otros no está en este momento haciendo equipo no está colaborando con otros está haciendo su tarea pero él para su su cuenta y pues está siendo una persona solitaria y esto pues si se va a ver en en futuro que pues los niños este no se hicieron antisociales pero simplemente no pueden socializar con otros esta es una forma de socializar y no solamente con personas aquí de nuestra localidad sino de todo el estado todo México la ventaja de estos tipos de de campeonatos de todo este tipo de ligas es que te acerca y pues ya se ha hecho el ejercicio y están funcionando también algunos padres dicen pues este las situaciones que pues no ahorita este cómo van a aprender robótica si no tienen físicamente el robot pues es una de tantas capacidades realmente esto te acerca a la programación el robot ya es una simulación sin embargo pues el siguiente proceso es estar tal vez practicando con un robot recuerden que aunque tengan el robot físicamente si no saben programarlo de todas maneras no les va a servir entonces estamos como quien dice avanzando en pasos y esta es una forma de probar que si está funcionando y hay otra cosa y abonando a lo que decía aquí nuestro amigo Roberto Carlos yo le digo que él es el Roberto Carlos de la robótica porque ya tenemos un futbolista y ya tenemos un cantante pues él es el Roberto Carlos de la robótica entonces el cuento con esto como decía Roberto es ese es el hecho de que se han abierto se cierran unas puertas y se abren otras hay unos espacios físicos que por las restricciones de la pandemia no las podemos no podemos acceder a ellos o tienen sus limitantes entonces se abren unos espacios virtuales hay bondades en ambos formatos las bondades del del formato de robot físico una de las cosas que más extraña es el público el que va la gente mira no es lo mismo ir a un partido de fútbol donde está lleno el estadio a verlo por televisión donde está el estadio vacío entonces es una dinámica diferente bondades primero que todo los costos los costos bajan impresionante o sea incluso un registro para un torneo físico podría estar alrededor de los barato barato 50 dólares lo más barato por ahí en torneos en torneos presidenciales en torneos virtuales estamos estamos hablando que el promedio está entre los de entre 8 a 10 dólares por un equipo de hasta 3 participantes o sea estamos hablando de 3 dólares por estudiante lo cual es muy asequible entonces estamos hablando que en vez de yo pagar unos mil mil pesos por un equipo pues pago una quinta parte ¿no? pago unos cientos pesos mexicanos entonces eso eso es una ventaja muy grande que tienen los torneos virtuales y lo otro que desarrollan estas habilidades como la programación como decía Roberto no a pesar de que los torneos virtuales también tienen robots retos con robot físico también hay simuladores entonces primero si no tengo el acceso al hardware porque lo que decían ahorita estamos hablando de hardware y software ¿no? entonces si no tengo acceso al hardware igual con el software hay software que me simula ese hardware para poder participar entonces lo puedo hacer o sea puedo acceder a una herramienta que me da igual permitir desarrollar todas estas habilidades el trabajo en equipo la solución de problemas me voy a ver enfrentado a un reto a un problema y lo voy a solucionar entonces eso es como digamos el antes y el después ¿no? y una gran ventaja pues antes no podíamos decir o sea ir a un torneo internacional era muy costoso estamos hablando de etiquetes alojamiento alimentación un montón de cosas ahora podemos estar en torneos internacionales desde la sala de nuestra casa entonces el acceder es a un clic ¿no? tienes que tener sí un computador donde puedes acceder pero en el mismo computador el mismo computador es tu robot es tu estación de programación es tu estación de transmisión entonces tienes todo en un mismo lugar y eso ayuda mucho inclusive hablamos de que mucha gente es renuente y todavía tiene este robot tengo que interrumpirte es muy interesante nos tenemos que ir a corte una disculpa pero recuerden que estamos transmitiendo en radio y en redes sociales entonces nos vamos a corte y regresamos en unos segundos recuerden que seguimos aquí en Solo Negocio Radio discúlpame te quité la la inspiración pero excelente mande como en punta ¿no? como así como en pausa entonces este no adelante Mr. Roboto no no mencionando que ahorita que tú decías que por ejemplo que había gente que era todavía como recelosa ¿no? los torneos para la gente que está en redes sociales mirándonos pues sin decir se dice el milagro no se dice el santo pero hablando con organizadores de torneos algunos me dicen lo intenté no me gustó o lo intenté y los participantes no que no les gustó el formato entonces ahí uno dice bueno hay gente para todo ¿no? de pronto el público de ese torneo no es de torneos virtuales ¿no? una de las cosas que yo he visto por ejemplo con Roboyam es que yo diría que el 70% sino más de los equipos son equipos nuevos son equipos de chicos nuevos o sea no necesariamente el equipo de equipos con una trayectoria y una formación de muchos años pero que los participantes como tal es primera vez que se enfrentan a un torneo ¿no? eso 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 sí lo he visto eso lo he visto en en el Roboyam entonces también estamos abriendo puertas a una nueva generación es una nueva generación que va a crecer con los torneos virtuales que no va a crecer con los torneos físicos y evolucionó a los virtuales no van a conocer los virtuales y eventualmente evolucionarán a los torneos presenciales ¿no? o sea es al revés entonces todo son cosas para tener en cuenta y es un público diferente ¿no? totalmente por supuesto diste creo un punto muy importante de qué es lo que va a pasar y pues hay que prepararnos para quienes nos ven y para quienes nos vayan a escuchar posteriormente ahorita vamos a regresar a en vivo pero aprovecho para nos están mandando saludos desde Colombia Paola Rivera manda saludos Daniel Blanco también muy buenas tardes saludos desde Bucaramanga Colombia Bucaramanga sí Paula Rivadeneira Paula Rivadeneira la conozco sí Colombia pues este es una situación que socialmente estaba así como nosotros en un tiempo eso es una situación que ellos lograron ya este pasar adelante y pues yo he observado que es mucho a través precisamente de estos tipos de programas una disculpa pero estamos de regreso aquí en solo negocio radio recuerden que estamos en el espacio de Utec Border estamos hablando de acerca de los torneos virtuales de robótica y tenemos invitados de lujo desde Medellín Colombia y estábamos ahorita fuera del corte en la radio hablando acerca de precisamente cómo ha evolucionado Colombia porque comentaba el ingeniero Roberto de la Academia Mesh Robotics que pues en algún momento tanto Ciudad Juárez supongo que a eso iba Inge Ciudad Juárez y Colombia pues estuvimos en un momento acerca con el tema de la seguridad entonces creo que pues adelante Inge si quiere gusta terminar de completarla su comentario para que ya nos escuchen desde la radio y en redes sociales y mira como yo he visto que mucho de lo que nosotros publicamos inclusive muchos de los alumnos que hemos recibido para los cursos de actitos que organizamos muchos alumnos vienen de Colombia extrañamente por ahí inclusive este Eduardo por ahí había oído de nosotros pero no a través de un amigo de la Fundación Valerio que es el que nos patrocina precisamente con sus concursos entonces han entrado varios de varias partes a mí me tocó ir precisamente a Bogotá y sí vi por ahí que la situación es diferente para ellos y ellos estuvieron históricamente como estamos nosotros y a través de programas sociales pudieron salir adelante y sobre todo de inculcar esto de tecnología para los jóvenes y para para que todos los niños y las niñas desde desde temprana edad fueran adoptando estas tecnologías y fueran haciéndolo de ello un campo y allá inclusive fíjate tienen unas unas ventajas que nosotros competitivas tienen este componentes partes todo como si estuvieran en Estados Unidos a precios competentes y aquí que estamos en frontera alguna vez batallamos hasta para conseguir eso tienen programas sociales los cuales incorporan mucho lo que viene siendo la robótica la computación y pues tienen este el apoyo entonces pues si hay algo que aprender por ahí te comentaba de que nosotros estamos precisamente participando precisamente en Roboyam porque nos está patrocinando una fundación la fundación Valerio la cual trabaja precisamente no solamente aquí en la frontera sino también en varios estados de México y ellos están dándonos una certificación para entrar dos equipos los cuales van a poder participar en Roboyam en el mes de mayo ahora ahora nosotros estamos capacitándolos en línea totalmente gratuito vamos a hacer un concurso interno para ver quiénes son esos dos equipos y esos equipos van a poder participar precisamente en una fase que va a ser este nacional excelente excelente pues se nos adelantó un poquito Inge pero le vamos a dar rápido para 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 tocar eso ese tema de de los retos por aquí también creo ya tenemos a Memo a Javier Guillermo que también forma parte de la academia entonces ahorita nos acompañas Memo no sé si quieras comentar algo aprovechando no nada más que que está muy buena la plataforma me gusta mucho todo este tema que es online todo el tema que tiene que ver con con robótica me imagino entonces ahorita nos compartes cómo estás participando cómo vas a participar y vamos a pues nos gustaría que nos comente Mr. Roboto acerca de qué es Roboyam qué hacen en Roboyam este de dónde se desarrolla y ahorita precisamente pues ya nos enfocamos a al tema de lo que va a hacer la academia Medrobotics con Roboyam y lo que a futuro se viene para que ya nos compartan más información dónde podamos checar o ir visualizando todo eso bueno te voy contando o sea retomando lo que decía Roberto muy importante o sea aquí aquí se ha cambiado la mentalidad de los chicos de los jóvenes para que dejen esa parte de la violencia de la calle y demás y la cambien por otra mentalidad y el apoyar estas iniciativas de proyectos STEM con la robótica sobre todo especialmente en Medellín Medellín fue una de las las ciudades más afectadas por la violencia en los años 80 principios de los 90 con todo el tema del narcotráfico y demás en el país y por eso tenemos digamos que unas similitudes con otras ciudades de México y con Ciudad Juárez que hemos tenido un flagelo muy duro en cuanto a la parte de la violencia pero que se puede trabajar y se puede manejar a través de programas sociales incluyendo la parte de ciencia y tecnología ¿no? Entonces con todo este tema de que ya viene Medellín siendo pionera desde hace unos yo diría unos 10 años más o menos trabajando toda esa parte en la parte de los colegios públicos tratando de ingresar todos estos programas y hay mucho hay mucho mucho torneo presencial donde se hacen los nacionales aquí en la ciudad ¿qué pasa? Llega pandemia se suspende mucho hay un torneo colombiano el Robotic People que empieza con esa propuesta de hacer torneos virtuales esos fueron los primeros de pronto en hacerlo a nivel latinoamericano yo participé y bueno tuve la oportunidad de participar he participado también en otros torneos también como juez como coach entrenando equipos y sale la inquietud ¿no? de bueno esta es una buena idea ¿no? los torneos virtuales de robótica ¿cómo lo podemos hacer diferente? ¿no? no necesariamente yo no digo que son mejores o peores simplemente somos diferentes somos una alternativa y una de las cosas que tratamos de hacer es buscar retos diferentes entonces lo que tratamos de hacer con Rojam es primero que todo hacer muy accesible el el acceso ¿no? la parte del registro estamos hablando que unos 10 dólares ¿no? entre más o menos la inscripción de un equipo de hasta 3 estudiantes lo cual es bastante accesible fuera de eso ¿qué se le da? ¿qué obtienen los equipos cuando cuando ganan? ¿no? yo digo y lo hablo en torneos en general porque muchos torneos presenciales también he visto eso que se gana el derecho a seguir gastando ¿no? o sea tú ganas un torneo y tienes el derecho a seguir en otra instancia pero tienes que seguir invirtiendo ¿no? tienes que volver a registrarte ganas la posibilidad pero no estás no te están dando un subsidio y eso a veces es difícil ¿no? en cuanto a la parte de recursos entonces primero queríamos eso ¿no? dar ganas y queremos que participes en otro torneo te damos la inscripción para el otro torneo para que tú puedas participar en el otro torneo torneos inclusive que estamos haciendo a nivel internacional también hay unos premios que ya son por patrocinador premios en efectivo y demás que eso les ayudan a los equipos seguirse financiando yo tengo un equipo un equipo por ahí un saludo a Daniel Blanco que por ahí nos estaba saludando él es uno de nuestros campeones de RoboJam y ellos están haciendo la tesis ¿no? están terminando su ingeniería y la forma como ellos se subsidian para poder pagar los materiales de su tesis de grado de su proyecto de tesis es por medio de los torneos de robótica ellos participan en torneos de robótica los premios y demás ellos obtienen ellos los reinvierten en su proyecto entonces esa es una forma también de ellos que encontraron a través de los torneos sobre todo los torneos virtuales que permiten participar en muchos torneos relativamente muchos torneos al mismo tiempo o la misma semana entonces es una forma también que los equipos están encontrando para subsistir y eso trata de hacer digamos RoboJam de que sea primero que todo viable para los equipos que sea atractivo para los equipos y que fuera eso desarrolle todas estas habilidades tal es así que nosotros contamos con la fortuna de tener como ya lo mencionó Roberto por medio tenemos un amigo en común que es de Valerio's Foundation con Roberto Valerio por medio de él que también patrocinó nuestro evento pasado nos pudimos comunicar y ahí es donde él me dice me llega un mensaje y me dice mira quiero saber si pueden usar tu logo y yo como ¿para qué? ok y me dice no mira es que están haciendo van a desarrollar un curso gratuito para participar en RoboJam en México y lo está haciéndome Robotics y yo dale de una ahí me puse en contacto ya con Roberto y bueno ya hemos tenido la oportunidad de platicar de hablar y colaborar ya en todas estas cosas entonces mira que gracias a todo esto en RoboJam todo lo que quiero lograr en RoboJam todo lo que surge se logran todas estas sinergias y se logran todas estas alianzas lo cual es muy muy importante excelente pues creo que totalmente son o como bien comentabas RoboJam RoboJam es un torneo diferente y que padre que se está haciendo esto y sobre todo para quienes nos escuchan localmente pues nos podamos percatar de lo que se puede lograr de lo que se está haciendo y como comentábamos en un inicio de esta sinergia que se puede hacer precisamente con el tema de la tecnología pues ya existe una colaboración desde Colombia con México entonces está el torneo en México ¿cuál va a ser el torneo o en qué va a consistir este mismo cuáles son las fases dónde podemos obtener información? bueno me vas haciendo ceñita si se nos va yendo el tiempo pero bueno el torneo de México es el 22 y 23 de mayo es un torneo nacional abierto para toda la República Mexicana y para todos los países que no tengan torneos de RoboJam nosotros estamos representados en 11 países tenemos en México Colombia Ecuador Perú Bolivia Argentina España inclusive ahorita cerramos Eslovenia hace poquito Eslovenia India Etiopía Nigeria entonces el país que no tenga representación de RoboJam todos los centroamericanos El Salvador Honduras incluso Canadá Estados Unidos Panamá pueden participar en cualquiera de nuestros torneos en este caso pues el torneo más cercano es el de México tenemos 6 retos pueden participar en cualquiera de esos 6 retos nosotros normalmente tenemos 8 retos habilitados entonces si quieren participar en alguno de los retos que no están en México también pueden participar en Colombia que es en junio 5 y el 6 de junio pero México para la República Mexicana todos los que quieran participar 22 y 23 de mayo están los 200 pesos mexicanos está el registro para un equipo de hasta 3 estudiantes para los equipos internacionales estamos hablando de más o menos de 10 dólares 50 que es el valor y la idea de Robo Jam México es precisamente fomentar y que los equipos ganadores en cada una de las 6 categorías que tienen o sea vamos a tener 18 equipos que van a ir directamente con inscripción invitación o sea gratuita para que vayan al Robo Jam All Stars que es nuestro torneo de campeones en el mes de octubre donde van a ir solo los mejores o sea solo los que ganan van y eso es lo que queremos hacer con 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 este torneo de México y con todos los torneos nacionales wow excelente que padre esto último del torneo de los lo mejor de lo mejor cierto la Champions esa es la Champions sí entonces este pues que padre para quienes nos están viendo y nos están escuchando pues aquí pueden buscar en redes sociales verdad va a haber un torneo nos puede nos puede repetir las fechas Mr. Roboto y donde pueden obtener mayor información con el mayor de los gustos mira en la página de México es robojam.com .mx robojam robojam.com .mx robojam como lo vemos aquí al fondo los que nos están viendo robojm robojam.com .mx y en robojam ahí es el 22 y 23 de mayo también en nuestra página web robojam.live así como en el facebook live cierto robojam.live ahí pueden ver toda la información de todos nuestros torneos internacionales como lo mencioné anteriormente estamos presentes en 11 países tenemos México a la semana siguiente de México está Etiopía luego está Colombia luego viene Perú Ecuador Bolivia Argentina España y Eslovenia ya India lo tuvimos hace un mes aproximadamente fue India Nigeria viene en 15 días y entonces la idea de todo esto inclusive te voy a contar algo muy bonito que tuvimos porque lo vivimos en el de India tuvimos en India participaron equipos de Túnez y equipos de Brasil mucha gente me dice ¿y qué hacía un equipo de Brasil en el torneo de la India? pues resulta que nuestro director de la India habla portugués invitó unos equipos brasileros y ellos fueron y ganaron primero y tercer lugar en una categoría ya están clasificados para el robojam o sea que ya tenemos dos equipos de la India dos equipos brasileros clasificados tenemos equipos de Ecuador de equipos de México y equipos de Colombia clasificados para el robojam o Stars tenemos ya 10 equipos clasificados entonces de México vamos a tener otros 18 y la idea es llegar más o menos a unos 100 120 equipos en total que vamos a tener en esta competencia de que es en el mes de octubre esa competencia muy importante Otón que esa competencia no se puede comprar la inscripción o sea yo no puedo decir yo pago para ir no tienes que ganarte el derecho la invitación ganaste te damos la inscripción gratuita para que vayas no te preocupes por eso los costos los cubre robojam en qué sentido o sea te damos el tiquete vía Zoom o vía Meet para que vayas a la competencia no estés ahí y para que estés ahí con nosotros y participes y realmente lo disfrutes bastante eso es lo que tratamos de hacer en robojam eso es lo que queremos hacer en robojam y eso es de pronto lo que nos diferencia de otros ¿no? Excelente pues regresamos en un momento nos vamos a ir a corte y recuerden que seguimos aquí en solo negocio radio con el tema de ya bueno torneos virtuales robótica muy en lo particular robojam regresamos en un minuto muy bien en el siguiente perdón sí mira nos gustaría para que vean este plata este mismo nos va a compartir ahorita este la plataforma para que vean este exactamente a lo que nos referimos de que es muy fácil de usar tiene varios retos no nada más es uno y está muy interesante entonces para que de esa manera pues se animen y pues este ahorita nos va a decir los horarios porque la ventaja es que bueno cuando vas a entrar estos retos dices no pues es muy complicado no pues ya ya tienen mucho avance es que ellos ya tienen la ventaja competitiva etcétera y realmente no lo es simplemente ahorita vamos a tener la capacitación prácticamente de un mes lo vamos a tomar así como reto es más en vez de estar este de sus chavos este jugando videojuegos que pues tal vez no los llevan a ningún lado que un nivel pues significa que vas a tener que meterle más horas y pues realmente no vas a aprender nada pues puedes hacerlo así también pero aquí vas a aprender programación la ventaja de todos estos cursos es que son gratuitos pueden entrar en estos horarios no solamente este sino en otros también tenemos otros cursos de videojuegos que pueden entrar y pueden este servir de esparcimiento aprender algo nuevo hacer otras cosas diferentes y pues este curso precisamente va a ser para preparación para el reto RoboJump que es el que nos va a impartir Memo Guillermo Zamora excelente pues ahorita con todo el gusto te cedo la palabra Memo y bueno ahorita que regresemos al corte me gustaría que volviera a repetir eso Inge este de cómo es que 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 Mesh Robotics va a participar en RoboJump ya nos compartió Mister Roboto que es RoboJump excelente yo hago como un este de un recordatorio resumen ejecutivo resumen entonces ya estamos al aire nuevamente aquí en Solo Negocio Radio gracias por acompañarnos quienes nos están siguiendo desde redes sociales saludos este para quienes nos ven desde Colombia muy especialmente también para precisamente para la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez que es la institución a la cual yo represento y el día de hoy me toca ser aquí presentador de de la entrevista del día de hoy y pues estamos hablando acerca de RoboJump un concurso de robótica virtual diferente a a lo que ya existe y pues decían que hacía grandes rasgos y disculpen si omito ahí alguna información relevante pero este de pues un concurso que que se que empezó en Colombia y que se repite en muchos países de Latinoamérica y ya han llegado por allá hasta por el continente asiático entonces es un concurso que que es de fácil acceso para los equipos de hasta 10.5 dólares lo que equivale como a 200 pesos mexicanos y pues en cada concurso o cada RoboJump de los diferentes países hay ganadores y estos se van a al RoboJump All Stars el cual quiere decir que concursan lo mejor de lo mejor de los demás RoboJump y pues se va a desarrollar en México prontamente y la academia Mesh Robotics va a participar y ahora sí el ingeniero Roberto nos va a decir cómo es que van a participar y después presento a Memo para que nos pueda explicar lo que estamos viendo en pantalla para quienes nos ven desde redes sociales adelante Inge si mira el tenemos dos dos invitaciones precisamente vamos a nosotros a dar clases entre semana una hora diaria estas clases van a ser en cierto horario van a ser tres días a la semana y una el sábado tú puedes entrar y aprender todo lo que es este reto para que de esta manera conozcas cómo programar esa es la ventaja va a ser totalmente gratuito de los mejores de los mejores programadores en un tiempo vamos a tomar tres para cada equipo y ellos van a representarnos como academia para poder participar la ventaja es que pues van a poder conocer otros amigos aquí localmente como como dijo este como se dice precisamente Roboyama es un concurso pues se puede decir que internacional la ventaja es que estás conviviendo con otros este Eduardo ya nos dijo por ahí que entran precisamente otros países inclusive no coincidimos en el lenguaje pero sí en la tarea el reto y esa es la gran ventaja que puedes inclusive socializar con otras personas que tal vez esté de otro país luego la la ventaja de esto es que de todas maneras este bueno de los que estamos ahorita son dos equipos de tres personas cada uno pero también este de todos si ellos quieren participar en independientes lo pueden hacer y el costo es mínimo costo es muy muy bajo también este empresas este o personas particulares que quieran inclusive patrocinar también estamos abiertos a esos para que de esa manera nos permitan porque si tenemos alrededor de 40 alumnos ahorita y la mayoría pues va a querer participar pero no todos van a poder llegar verdad por lo pronto ahorita nomás tenemos este dos 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 certificaciones para poder entrar con dos equipos pero pues estamos abiertos a certificaciones este que sean patrocinadas por otra ahora otra ventaja por ser de México pueden estar en todas partes de México desde Yucatán hasta Baja California es la ventaja que los equipos pueden ser múltiples y esa es otra manera de convivir para los padres de familia que este pues tienen miedo y es muy natural de que pues no conocen o no están colaborando esta es una forma muy muy buena de colaborar inclusive con niños que no son ni aquí locales excelente pues está esa es la dinámica de cómo se va a desarrollar a través de de Metro Botics y ahora sí Memo platícanos qué es lo que se va a ver así a grandes rasgos qué es lo cuáles son cuál es el calendario que tienen y por ahí el video que que podemos o la pantalla que estamos viendo ahorita en la pantalla estamos viendo la la plataforma esta del del Virtualbex es donde pues yo voy a estar dando el curso de inducción para la capacitación específicamente para el reto de RoboSketch donde bueno pues el reto es de dibujar una figura que te piden entonces bueno aquí en la pantalla vemos un código que estaba haciendo y pues es muy simple la forma en que se hace es nada más de cuadros y se acomodan es un pues enseña lo básico del estructurador bueno y aquí ya vemos yo quiero abonarle ¿perdón? qué pena Memo no para abonarte a lo que estás diciendo que una de las cosas importantes de esa programación por Blocker es que es muy intuitiva ¿no? sí sí y todo eso también ayuda mucho para los chicos sí sí de hecho toda esta pues sí la interfaz es muy intuitiva es muy fácil de manejar para los chicos excelente Memo no sé voy a voy a también voy a mostrar la pantalla de los horarios que me encargaron que mostraran aquí no nomás de la de RoboJamp sino también todas las clases que impartimos gratis yo y otros chicos todos estos se hacen en Teams en la ficha que te mandé no sé si puedas ahí te mandé pues los links del de las reuniones del Teams sí sí mira este si quieren registrarse para cualquier de estos cursos solamente búsquenos ahí con el Mesh Robotics Chihuahua o Mesh Robotics nada más y mándanos un mensaje para de esa manera este manual es el link se agregan ellos a un grupo de WhatsApp para que de esa manera vean los horarios en los que tenemos los días miércoles jueves y viernes tenemos una clase diaria de una hora esa clase es de 7 y 8 ¿verdad? tenemos clases de 7 a 8 pm tiempo en la montaña y tenemos una clase los sábados para los que nada más pueden entrar los sábados también pueden hacerlo y pues sí este la programación es sencilla no crean que van a aprender este algoritmos complicados este no esto realmente es como bloques y es una forma es una programación este desglosada más fácil para niños niñas y jóvenes que nunca han programado en su vida pero es una forma en la que van a empezar ellos por algo y ya después pueden moverse más adelante para programación ya más más completa pero esa es la ventaja de que este tipo como decían es muy intuitiva inclusive por bloques como si fuera un rompecabezas con colores lo vas a comprender lo vas a asimilar y lo vas a practicar excelente yo quería sí adelante Mr. Roboto rapidito antes de irnos complementar lo que decía Roberto que ahorita él mencionaba que muy importante también el apoyo que nos quieran dar la empresa privada ya sea directamente Comercio Robotics para patrocinar más equipos que puedan estar en la competencia también se pueden vincular como patrocinadores de la competencia recordemos que la página es robojam.com.mx ahí hay información con nuestro contacto en México que es Eduardo Cruces y con Eduardo pueden obtener esa información entonces hay diferentes formas de ayudar ya sea directamente con la competencia directamente con Mesh Robotics para patrocinar más chicos que puedan llegar a la competencia también la idea es ayudarnos la idea es colaborar fomentar todo este tipo de habilidades que eventualmente la misma empresa privada se debe beneficiar porque son chicos que crecen con todo este montón de habilidades que el día de mañana van a llegar a sus negocios a sus empresas y van a precisamente demostrar todo esto que han aprendido durante los años entonces es una forma también como se puede dar de vuelta a la comunidad por medio de las empresas privadas patrocinando este tipo de eventos directamente con las ya sea a la competencia directamente con las iniciativas como Mesh Robotics para que más chicos puedan participar excelente Mr. Roboto pues precisamente la invitación está para quienes nos escuchan y nos ven desde la radio o desde Radio Mexicana y desde las redes sociales para que puedan colaborar quienes nos ven desde cualquier parte de México o de otra parte de de este de de otro país precisamente pues está la invitación abierta RoboJump por favor para que lo para que busquen y si desean colaborar participando directamente en el concurso tomando los cursos totalmente gratuitos ¿verdad ingeniero? gratuitos estos cursos que tiene la Academia Mesh Robotics pues aquí pueden buscar buscarlos en redes sociales y pues ya siendo la conclusión de del programa del día de hoy la importancia de de los torneos virtuales de robótica creo que más que este más que contras tiene muchos pros y pues algunos de ellos ya los analizamos entonces hay que inculcar hay que promover este tipo de iniciativas que precisamente son más accesibles y que este se puede podemos tener acceso a estas pues como ya vimos desde cualquier parte del mundo entonces participen colaboren muchísimas gracias mister roboto por por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias a la Academia Mesh Robotics por acompañarnos gracias a todos los que nos ven saludos hasta Colombia un abrazo y un gusto y recuerden que este estamos en el espacio solo negocio radio desde Utec Border que pasen excelente tarde y pues nos quedamos en contacto bonita tarde hasta luego nada tarde agradecemos su atención nos escuchamos isabier 4 a 5 mt mexicanos am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios